Alberto Rodríguez Sá visitó la localidad cabecera del Departamento Belgrano para dialogar con los vecinos de la comuna e interiorizarse del progreso de las casas que allí se edifican. Se trata de 10 unidades habitacionales que actualmente alcanzan el 98% de avance y que en breve adjudicarán y entregarán a sus nuevos propietarios. Las viviendas poseen una superficie cubierta de más de 64 metros cuadrados distribuida en una planta y con tres ambientes según el siguiente detalle. Cocina comedor, dos dormitorios, baño, lavadero exterior y espacio para guardado de auto. Las mismas se entregarán con cocina, termotanque solar dual, mesada de granito con bacha, pileta de lavar, artefactos sanitarios, griferías y accesorios. La obra incluye la infraestructura de servicios básicos. Toda la inversión provincial supera los 64 millones de pesos. Por otra parte, el mandatario puntano recorrió los trabajos de puesta en valor de la Plaza Principal Mundial 78. El proyecto incluye la construcción de una fuente de agua iluminada, espacios para actividades pasivas y rampas de acceso inclusivas, el mantenimiento y reparación de los juegos, luminarias y cordones, forestación y la provisión y colocación de bancos, cestos de residuos, bebederos y bicicleteros. Se invierten más de 11 millones de pesos en todos los trabajos que quedarán oficialmente inaugurados en 15 días aproximadamente.